Prácticas de conservación de la biodiversidad en bosques y selvas La Comisión Nacional Forestal promueve el buen manejo forestal a través de las mejores prácticas de conservación de la biodiversidad, las cuales son compatibles con las actividades económicas de los bosques de producción, así como los requerimientos de los procesos de desertificación forestal. Ejemplo de ello son la Comunidad La Trinidad, San Juan Evangelista Analco, San Pedro el Alto y Soquiapan Boca de los Ríos, ubicados en el estado de Oaxaca, la Comunidad Indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro en Michoacán, el Ejido Nuevo Becal en Campeche y el Ejido Novec en Quintana Roo. Algo que caracteriza a la comunidad es esta parte de conservar sus recursos naturales, eso es algo que se da de manera natural, podríamos decir, en los mismos comuneros, en los mismos habitantes de la población. Para estos núcleos agrarios es fundamental la conservación de sus recursos, por eso, en sus aprovechamientos maderables dentro de los ecosistemas templado y tropical, aplican dichas prácticas, entre las cuales sobresalen la identificación de áreas de protección a la flora y fauna, ya que son áreas de importancia crítica y sitios donde albergan una gran diversidad de especies que pueden estar en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM 059 Semarnat 2010 y a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El derribo direccionado es una práctica realizada durante el aprovechamiento que minimiza daños a la vegetación residual y asegura los valores de la biodiversidad en el sitio de derribo. Mantener e inducir la presencia de árboles secos o concavidades en pie sirven de hábitat para especies que requieren de perchas, sitios de anidamiento, alimentación, reproducción y refugio. El control de actividades recreativas en los bosques bajo aprovechamiento que contienen sitios con atractivos turísticos evita o previene los impactos negativos en sus recursos naturales. De igual forma, el monitoreo permanente de los efectos de manejo forestal en la biodiversidad para ajustar las acciones de control y vigilancia que se consideren necesarias. Si te interesa saber más sobre estas prácticas, consulta los manuales generados por la CONAFOR en la página web www.gob.mx-conafor. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México